Y hoy nos toca platicar con una personalidad del deporte, del deporte acuático y con el CEO de una marca de relojes, pues prácticamente la única con raíces bien, bien latinas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros Y hoy me acompaña Máximo Rossi, CEO de la firma Cuervos Sobrinos, nacida en La Habana que era una, pues nació como una joyería muy importante que fue creciendo tenía grandes clientes como el mismo Ernest Hemingway y pues todo el desfile de celebridades que pasaban por La Habana en aquel entonces y nos acompaña Pipín Ferreras, campeón mundial de apnea, múltiple campeón mundial de apnea Nos van a platicar de muchas cosas, pero principalmente vamos a ver qué es Cuervos Sobrinos para empezar Cuéntanos tú Máximo Cuervos Sobrinos es quizás la única marca que tiene un posicionamiento vintage, retro moderno dentro de toda la colección, hoy el vintage es bastante de moda y cada marca Pero además con mucha credibilidad, porque justo las pelas, precisamente por esos 40 años que no pasó nada con Cuervos Sobrinos Exacto, eso para nosotros es muy importante, la credibilidad viene del producto en el sentido que, no sé, por ejemplo, el historiador, que ha sido... Historiador astudio, exacto En el 1946 Gracias, en el 1946, y nosotros, historiador, esplendor, esplendor, esprominente Son diseños, sí, pero estos son diseños de aquella época que hemos retomado El buceador es nuevo, el buceador, como lo decía antes, era casi natural que vamos a crear una línea de buceo para una marca que nació en el Caribe Y a quién llamarías para ser el embajador de una marca caribeña, alguien que sea un experto buceador No, está claro, bueno, la idea fue inmediata de hablar con Pipín para este reloj que nosotros no vemos a Pipín como un embajador, es un amigo de la marca Pero además amigo tuyo, ¿no? porque sí tiene una historia Y bueno, platícanos, Pipín, Ferreras, de qué se trata su carrera, de qué se trata el buceo de Apnea Bueno, el buceo de Apnea es algo muy viejo Empezó a principios del siglo pasado, con los pescadores de esponja frío que aprendieron a sostener la respiración por largo periodo de tiempo para recolectar esponjas y crustáceos Después, durante la Segunda Guerra Mundial un señor, el sueco, se llamaba Raimundo Buque hizo una inmersión en el Caribeña para poner una bomba en un barco de guerra alemán y tuvo que nadar una distancia larguísima y un periodo de tiempo bastante largo Raimundo hizo algunos récords ya oficiales con una escopeta de caza submarina descendía sobre 40 metros, 45 metros y entonces ahí nacieron dos personas, dos campeones a partir de Raimundo uno se llamaba Jack Mayor, un señor francés y el otro se llamaba Jason Mayor, un italiano ya de ahí, ¿no? Sí, italiano, siciliano De la historia de ellos, que duró 20 años la competencia entre ellos hicieron una película muy famosa que se llamaba Gran Azul que la dirigió un gran amigo que se llama Luz Besson Nada más Ellos empezaron a conferirme y yo tuve la oportunidad de conocerlos los dos lucía mucho con ellos, aprendí mucho de ellos y no recuerdo si fue en el año 89 o 90 Enzo Mayor que iba a ser su último intento de récord ya tenía 57 años y me invita a ir a Italia ya había hecho como cuatro récords en Cuba récords mundiales en Cuba Enzo falla ese intento de récord después que termina todos los usos se quedan recogiendo las puertas y las cosas que él había dejado El trineo estaba allá, lo habían dejado a 106 metros Y nada, yo no tenía nada, tenía una truza Me tiré y empecé a nadar con la cuerda y a ayudar a los musos asistentes de él que estaban sobre los 40 metros Había un nudo que estaba abajo Y ellos estaban tratando de... Es casual, bajé 40 metros Sí, ellos estaban con sus equipos, su traje de 5 milímetros y yo bajé y les sacé el nudo que tenía Entonces los rusos asistentes le dijeron al presidente de Mares que era el fabricante número uno del mundo le dijeron, oye, ahí llegó un indio cubano Bajó en un calzoncillo Nosotros estábamos congelando y él bajó sin nada Bueno, en Cuba, cuando el envío no llega, yo pescaba así en un espíritu y el frío era piel de cocodrilo lo que teníamos Y entonces, bueno, en la noche, este señor que se llama Atrapani se sienta al lado de mí y le dice Bueno, tú eres el cubano, que hace los récords en Cuba, qué sé yo, qué sé yo ¿Te interesaría ser campeón que te patrocinara? Digo, a mí sí Y dice, ¿y cómo podemos hacerlo? Y le dice, bueno, yo no tengo equipos No tengo equipos Y le dice, ¿y cuántos equipos tú necesitas? Después el hombre me dice, bueno, y tus usos asistentes, tus usos aseguradores No tenemos nada Ellos bajan y ya Y ellos se arreglan como puedan Entonces me dice, bueno, vamos a regalarle un dos set de equipos acá a los usos tuyos que te van a asistir allá cuando tú entrenas en Cuba Si, le has dicho regálenle también a sus usos, ¿no? Sí, le regalaron también Y después me dice, bueno, pero mira No, no, pero a los usos, que te den usos Dice, hasta tenemos que pagar además Ah, pues tú bueno Ya puestos en ese nivel, pues ya qué le vamos a hacer Y al lado mío había uno de los usos asistentes de Enzo Que hablaba un poco de español Entonces, este señor trapa y coge una servilleta De ahí de la mesa, eran como 40 personas en la cena en eso Y pone un número con un largo Y me lo enseña Y entonces eran 22 mil millones Y yo pensé que eran liras, 22 mil Cuando yo convertí las liras, yo no sabía Sí, pensé que eran 2.200 dólares Y yo estaba muy feliz 2.200 dólares Wow Era algo que ni siquiera había soñado Un muchacho que viene Claro Ah, qué bien, felicidades, gracias Con 2.200 dólares, usted sabe que en mi familia vivimos dos años Y el señor que está al lado mío me dice No, no, no No, no Son 22 mil dólares lo que me está dando Dijo Mira, señor Por 22 mil dólares Yo abro un hueco aquí ahora mismo Salgo por la China Y regreso aquí a la mesa de trabajo Y así fue como creció 2 o 3 meses después Hice un primer récord en Italia Que lo produjeron ahí Y viene una firma de relojes también Recuerdo que van a mi casa Yo vivía en Boloña Y me dicen Bueno, necesitamos que para hacerte Si tú quieres hacernos la campaña Yo sí, me encantaría Ahí nació la historia de los récords no límites Que es una de las modalidades que sale hoy Le digo, vamos a llamarlos sector Él ya la tenía el nombre, sector Y yo le agregue sector no límites Y ahí entonces es cuando Máximo ya trabajaba en la misma firma Y así es que nació la historia mía con los relojes Cuando Máximo me llama Y me dice Estoy haciendo un reloj cubano De buceo Ya yo conocía el cuerpo de sobrinos Mi abuelo tiene un cuerpo de sobrinos Mi tío tiene un cuerpo de sobrinos En La Habana hay muchos cuerpos de sobrinos Por supuesto Andan por la calle Me encantaría Ellos habían hecho otros relojes de buceo anteriormente Y entonces Máximo me habla de personalizar este nuevo que tenemos ahora Que estamos lanzando ahora Una edición especial, edición limitada es limitada Sí, es una edición limitada de 100 piezas Y con colores muy particulares Que es el verde con el naranja Claro, para nosotros es una relación de amistad Es distinto de lo que era sector Nosotros no somos una marca deportiva Para nosotros hay el hecho de que Pippin es una personalidad latina Claro Para nosotros es muy muy importante ¿Qué más? Es Cuba ¿Qué más? Y por esto tiene un sentido con la historia de la marca Porque nosotros lo que intentamos es posicionar la marca de manera auténtica Para nosotros eso es muy importante Todo tiene que tener una relación con el pasado o con el presente dentro de nuestro mundo Yo creo que hoy en día es importante transmitir autenticidad El reloj es bueno y lindo, hay millones Pero la identidad que te identificas con lo que es la marca, lo que es el mundo Yo creo que la marca representa esto es de los otros trenes Muy importante La verdad es que ha sido una plática como muy muy sabrosa Ha estado genial Y como siempre pues muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Pippin Ferreras Ahora sí que búsquenlo en Google Y van a ver qué clase de campeón es este señor que tengo aquí enfrente Y la verdad está genial el buceador edición limitada 100 piezas Pippin Ferreras Y pues que podemos decir muchas gracias Y ya no platicamos de la Fórmula 1 Pero también parece que va a haber algo ahí con Fórmula 1 Exacto Vamos a tener algo Me despido pues con mucha... Muy agradecido porque la verdad ha sido una plática muy muy sabrosa Muy este... refrescante como un mojito Y la verdad este... muchísimas gracias por... Gracias a ti Gracias Gracias cuervos y sobrinos Gracias 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 Gracias